La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue detenida en el departamento amazónico del Beni, dentro del marco del caso conocido como golpe de estado. Posteriormente fue trasladada a las ciudades de La Paz a las dependencias de las Fuerzas Especiales de Lucha contra el Crimen. En horas de la mañana fue llevada a la Fiscalía para la declaración informativa en donde acudió a su derecho al silencio. Junto a Áñez fueron detenidos también dos de sus exministros. La oposición ha calificado estas detenciones de arbitrarias y de persecución política, mientras que el oficialismo considera que se está haciendo justicia por los hechos violentos registrados en 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Desde La Paz Bolivia, para la agencia EFE informó Laura Patricia Núñez Marín.